Para que todos los días sean la vida Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color Para que llueva semillas del amor Para que alfombras los campos con dolor Para que cantes con más de una canción En Navidad, en Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, que me necesite ya En Navidad, en Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te cases de rolar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te siga el camino En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad Para que se me cosecha el silencio En Navidad En Navidad, para que tú seas solo un corazón En Navidad, para que el frío se llene de calor En Navidad, para que no me equivoque de calor En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad, para que no se cierren más En Navidad, para que no se cierren más En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad ¡Feliz año nuevo y feliz Navidad señores! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches!